Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo pasaron este fin de semana? ¿Cómo pasaste? ¿Cómo arrancaste hoy, lunes 10 de agosto? Lunes 10 de agosto y la luna está en el signo de Tauro. Y te voy a contar que en el recorrido de la luna del día de hoy, por allá por las 18 horas aproximadamente, o sea que cuando estás dejando de ver bien con Lourdes, plena comedia, hasta mirando plena telenovela, estás teniendo una conjunción de la luna con el planeta Urano. ¿Qué nos genera esa conjunción? Nos va a generar como una irritabilidad que no podemos demostrar, porque Urano todo lo que toca lo enloquece y está hace casi un año en el signo de Tauro. Tauro que es el signo más pacífico, tranquilo, no pacífico, tranquilo, que no es lo mismo, tranquilo que tenemos dentro del zodíaco, es el que más pesa en realidad. Entonces, cuando la luna haga esta conjunción el día de hoy, va a generar en todos como una sensación de quiero hacer algo y no puedo, ¿no? Entonces, lo que yo te invito es hoy a que te observes durante el día, que te observes vos, que observes a los demás y que también observemos a nuestras mascotas, porque recordá que las mascotas van mostrándonos tal cual la energía que tiene en el día. Si los bichitos están con sueño, si están como más locos, son más hiperactivos, si están, no sé, los gatos que caminan por todos lados. Bueno, eso nos va mostrando mucho más a nosotros la energía que nosotros mismos. Te cuento que magia está en todas las librerías. Magia está en todas las librerías, igual que los 22 escalones. Ya tiene una décima edición, los 22 escalones, y eso se lo agradezco a ustedes. Pero si lo querés autografiado, lo podés pedir al 094 027 992. Lindo, el cielo de hoy, lindo digo yo, el cielo de hoy es como espinas de un lado, espinas del otro. ¿Por qué tenemos que cuidarnos hoy? Igual que nos tenemos que cuidar todos estos días. La gran conjunción está Júpiter a los 19 grados, Plutón a los 23 grados y Saturno a los 27 grados. Eso quiere decir que uno le da la mano a lo otro, todos retrogradando en Capricornio. Entonces seguimos como con esa tensión que va a caracterizar este año 2020. Y que cada uno de nosotros tiene que tomar mayor responsabilidad de sus actos continuamente, como mucho más consciente, ¿verdad? Mucho más consciente. La luna en Tauro del día de hoy nos permite a todos hacer nuestro cofre verde o hacer cualquiera de simpatías que tenga que ver con la economía, con el dinero o con el patrimonio. Esta es la plata de la opulencia, del dinero. Entonces vamos a meter el diente ahí. Vamos entonces ahora por Aries. Hoy vos puntualmente tenés como doble posibilidad económica. Una porque estamos en una luna en Tauro y otra porque tu luna en Tauro es tu luna del dinero. Vamos por tu carta, ¿te parece? Sí, papá. El juicio final. El juicio final está hablando de una evaluación puntual en este momento. ¿Hacia dónde la haces la evaluación? ¿Es una auto-evaluación o que te estén evaluando? Yo quiero que vos entiendas el mensaje del tarot. El tarot no te está diciendo nada predictivo. Lo que te está diciendo es que hoy seguramente te encuentres evaluándote o que seas evaluado. De repente mandaste un currículum, de repente mandaste una oferta, porque acordate que hoy es tu luna del dinero. Entonces la evaluación que seguramente te estén haciendo tenga que ver con tu economía. Pero de repente sos vos que te auto-evaluas también cuál es tu relación con el dinero, cómo te vinculas con el dinero. Vamos por Tauro. Tauro, la luna te está visitando. La luna se siente muy cómoda en tu casa realmente. Y en este tránsito del día de hoy va a tocarse con Urano, que es un planeta que ya te estás amoldando a tenerlo. Después de esto, después de estos siete años que te va a visitar Urano, vas a quedar renovado. Pero esta luna te conecta con tus emociones. O sea que seguramente hoy te sientas mucho más emotivo. Tu carta, la carta del colgado. La carta del colgado habla de un momento de pausa. La pausa, la quietud, la instancia justamente antes de pegar el salto. Esta carta para mí es una carta muy intensa porque habla de eso de cuando como que toda la energía se va hacia atrás para tomar el impulso. Bueno, es eso. Eso que es todo es introspección para poder realmente transformarte y cambiar. Todo está en pausa y tú también, por lo tanto, mantén esa tranquilidad que te caracteriza. Vamos por Géminis. Géminis, esta luna no te es muy favorable. Te genera ansiedad, te genera tristeza, te genera sensaciones extrañas. Sobre la tarde vas a estar un poco más complicado. Te vas a sentir como irascible. Es probable que estés como que no sé qué me pasa, como bicho enjaulado. Así vamos por tu carta. Mirá el nueve de espadas acá. Este nueve de espadas que habla de las preocupaciones. Ese señorcito ahí acostado, muy preocupado, atormentado por ideas negativas. O sea, nosotros tenemos la capacidad de modificar nuestras ideas. Yo te invito a que hagas un ejercicio en este momento. Que digas, bueno, ¿yo qué estoy pensando? Y ahí la cabeza está pum, 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 como un bombardeo de negatividad. Entonces tenemos la capacidad de cambiar porque nosotros tenemos la capacidad de parar. Registro que está pasando ahí arriba y decir, va, está todo oscuro ahí arriba. Bueno, vamos a abrir una ventana. Vamos como a ir poniendo luz en esos pensamientos tan negativos que tenemos. Por supuesto que hay circunstancias de la vida que nos generan decir, ¿qué me estás diciendo, Lourdes? ¿Cómo pongo luz en mi cabeza? Bueno, es un ejercicio. Hay que tratar de iluminar los pensamientos y cambiarlos. O sea, que te invito a que hoy cambies tus pensamientos negativos. Vamos entonces ahora por cáncer. La luna de la amistad, pero la luna también de la rebeldía. Cáncer, estás rebeldemente loco. Tu carta, el 6 de copas. Reencontrarte con situaciones pasadas emocionalmente plenas, emocionalmente... Es cuando yo quiero recrear algo que ya pasó. Por eso esto tiene que ver con el regreso de un amor del pasado. Puntualmente la carta se llama la nostalgia, ¿no? Tengo nostalgia de aquellas emociones que he vivido. Pero de repente esta carta nos hace reencontrarnos con un amor o reencontrarnos con una persona que nos gusta o que queremos. O una situación también, ¿no? No necesariamente tiene que ser una persona. No tengo siempre que depender de otro. Tengo que ser autosuficiente emocionalmente para poder ahí, desde ahí, elegir a quien quiero que me acompañe. Vamos por Leo. Hoy es tu día del éxito, Leo. Y estás brillando. Y estás brillando, brillando, brillando. Tu carta, el 4 de oros. Gran estabilidad. Momento de amorralar, de acaparar, de cuidar, de proteger lo económico. Hay una platita que te entra y vos te quedás recontento porque la podés como retener. Un ahorrito, ¿viste? Un poquito de ahorrito que nada viene mal en este año a nadie. Vamos por Virgo. Hoy avances en lo profesional. La luna de los viajes. Cuando abran los aeropuertos podremos hacer todos los viajes que queremos, mientras quedamos en casa y seguimos mirando el globo terráqueo así como con añoranza, ¿no? Uno extraña, uno extraña, ¿verdad? ¿Usted no extraña viajar? Yo extraño mucho viajar, realmente. Es una de las cosas que más extraño. ¿Usted va a viajar con un libro? Yo lo digo todos los días, pero ya me leí. ¿Sabes que los dos libros me he leído? O sea, ya quiero subirme un avión. Ya quiero subirme un avión. Vamos por la carta. La carta es el haz de oro que está hablando de algo que se materializa. Sí, lo positivo. Es una respuesta positiva a tu vida profesional. Generás una nueva oportunidad que realmente te va a estar dando, como abriendo una puerta en lo profesional. Si estás ahí que sí que no quemando el currículo, yo lo mandaría ya, ahora, sin andar titubeando. Continuamos ahora con Libra, transformación Libra para el día de hoy, reciclaje, me cambio, me transformo, me reciclo. Intento mudarme, ¿no? Mudo toda esa forma, mudo todo este formato. Tu carta, la templanza, la linda templanza que nos habla de la espiritualidad que genera esa sensación después de grandes momentos, ¿no? Es un gran momento, me doy cuenta que puedo llegar a cualquier lugar que me lo proponga, pero me lo tengo que proponer. O sea, si no sale la voluntad y el esfuerzo desde mi persona, nada se puede, Libra. Entonces, bueno, las cosas suceden cuando yo me permito que sucedan. Porque es así, todo se abre cuando yo permito que se abran. Entonces, bueno, vamos a hacer ese ejercicio, vamos a ejercitarnos para generar lo nuevo, para generar lo rico, para generar las oportunidades. Escorpio, la luna está enfrente y en el correr del día de hoy se va a unir con Urano y eso genera que vos hoy estés muy atento a los otros. Puede haber algo muy innovador a partir de otra persona. O sea, que alguien te haga una propuesta, que vos digas ¿qué me está diciendo? Bueno, ahí viene la cuestión. Tu carta, el dos de copas, el amor. Seguramente la propuesta venga de alguien muy que vos decís ¿qué me está...? ¿Cómo? ¿Había amor acá? Bueno, hay amor ahí y hoy vas a sentir que todo puede suceder. Vamos por Sagitario. Estás cansado, Sagitario. Esta luna te mata porque es una luna de responsabilidad. Hay mil cosas para hacer y vos decís yo puedo hacer hoy, no sé, una, dos, tres cosas y tenés ochenta para hacer. Entonces, lo ideal sería prioridades. La prioridad uno, siempre somos cada uno de nosotros. Por lo tanto, tú sos prioridad uno. Después vemos, tómate un descanso, date un bañito bien relajador, prepárate unos yuyitos, quema un poquito de palo santo, de alguna hierba en tu casa. Recrea un ambiente que te sea apacible, que sea amable contigo, así te sentís bien. Tu carta es el diez de copas y el diez de copas es la gran felicidad. O sea que estoy recansado pero estoy contento. Me encanta que estés contento, que estés feliz. A veces los esfuerzos y cuando estamos muertos, bueno, estamos como muy contentos porque no dejamos de estar cansados. Capricornio, el día de hoy es espectacular para vos. Día de recreatividad, de creatividad y de encuentros amorosos intensos. Tu carta. El siete de copas. El siete de copas, Capricornio, cuidado el día de hoy, que no te vendan gato por liebre. Estás como muy crédulo, estás como muy optimista y es el día que te pueden como inflar una realidad. Está todo bien pero cuidado con la realidad que te inflan. Vos empezá a observar si lo que te están diciendo es así o están exagerando. Observa un poquito más. Yo no creo que vos te salgas porque vos sos el más sensato de los doce signos, pero a veces nos pueden meter alguna cosa que, bueno, que uno pueda generar. Acuario, la casa, la familia, el hogar, las transformaciones en tus espacios. De repente querés hacer alguna reformita en tu casa, hacer algo nuevo. Bueno, tu carta es la fuerza. La fuerza está diciendo que podés controlar cualquier situación hogareña. Cualquier situación hogareña la podés controlar. O sea que mantiene la calma. Vos podés con esto. O sea que fluí. Vamos por Pisces. Hoy comunicación, venta, aprendizaje y enseñanza. Y tu carta es el rey de varas. El rey de varas es súper optimista. Te genera oportunidades muy interesantes, especialmente en el área laboral y en el área pasional. El fuego tiene que ver con las pasiones, con el sexo, con el trabajo, con el optimismo. Y bueno, y ahí es donde vos estás hoy a 100%. O sea que gran momento para disfrutar y estar conectado con la realidad. Te sugiero hoy que prestes mucha atención a cómo te sentís todos los días. Pero hoy presta atención porque esta conjunción de la luna con urano nos despierta, nos dice algo y nosotros si estamos como atentos a los mensajes, los recibimos. Si no, somos como momias así caminando sin prestar atención lo que el universo nos quiere decir. Nos vemos esta tarde. Que pases muy bien. Que pases muy bien.